Así es María, así es, eso quiere decir mucho, dijo el presidente Alberto Fernández, aquí mando yo, quiero la unidad, no va a empujar, de hecho el presidente no va a empujar a una ruptura, no quiere ser el responsable de una ruptura de frente de todos, pero dejan claro que el que manda es el presidente. ¿Qué significa esto? Por un lado, que la idea es esta, no hacer cambios de gabinete, ni por lo que le piden los halcones del albertismo, lo podríamos llamar, que están pidiendo que saque a todos los funcionarios que responden a Cristina Fernández de Kirchner y que ponga funcionarios propios, no va a ser eso Alberto Fernández, no va a ir en ese sentido, pero tampoco va a ser lo que le piden desde el kirchnerismo, que saque a algunos funcionarios. El principal apuntado desde hace mucho, por supuesto, es el ministro de Economía, Martín Guzmán, pero en esa misma línea está Santiago Cafiero, o está el ministro de la Producción, Matías Culfas. No va a hacer eso Alberto Fernández y deja que, en todo caso, si se va a romper el frente de todos de manera formal, porque hay una ruptura ya de hecho, que sea responsabilidad del kirchnerismo, no del presidente. Esa es la línea que bajó Alberto Fernández. Incluso hoy se mostró aquí en Casa de Gobierno, en el Museo del Bicentenario, con varios funcionarios, con gobernadores, por un lado, para mostrar gestión, y, por otro lado, para intentar esa muestra de unidad, porque en esa foto que sacó Alberto Fernández del Museo del Bicentenario en el mediodía de hoy, hay funcionarios que responden a la cámpora. Está, por ejemplo, Guado de Pedro en esa foto. Está también Darío Martínez, el secretario de Energía, que tuvo un encontronazo en los últimos días con Martín Guzmán. Varios gobernadores, entre otros, Axel Kicillof, con todo lo que esto representa. Están las fotos que estamos viendo, tratando de mostrar esto el presidente, gestión, y que él está buscando la unidad. Aunque, como bien decías María, diciendo, no soy un títere y el que mando soy yo. ¿Qué va a pasar con la interna? Final abierto, pero mientras tanto, claro, hay que gestionar. ¡Gracias! ¡Gracias!